y bueno amigos comienza un vídeo black más del cholo ponga el día de hoy he quedado en encontrarme con un amigo peruano un amigo que la está rompiendo en redes sociales y ahí lo veo mañana y lo veo ha quedado en venir a mi casa y bueno ahí se los presento mi gran brother hola yo sé flavia hace que nos están viendo chicos christopher un saludo para ti también hoy día vamos a preparar un ceviche un lomito saltado y una papa a la guancayina vamos a enseñarles un poquito no soy un chef pero soy un aficionado entonces vamos a enseñarles un poquito cómo se preparan estos platos peruanos y acercarnos un poco más a nuestra tierra vamos a comprar vamos 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 el amigo toshiro ahí vamos a comprar el día de hoy aquí en el big day mi primo ya que es el que me ha enseñado a hacer ceviche porque yo no sabía hacer ceviche yo aprendí a hacer ceviche hace un mes más o menos él dice que el mejor pescado para hacer las que en japón se evite es el que hay hay sólo que el talle es un poco caro ahora hay que buscarle el talle hay que buscarle el talle lo que vamos a usar el día de hoy es el pescado tay me parece que es chita 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 bien tres pedazos de pescado para tres personas pulpo esto de acá viene ya esté como como hervido un poquito aquí un poquito está listo para descongelar y pimba meterlo nada más no se ha agarrado maguro a su punto de leche tigre va a ser la lechuguita ese es kion la cebolla roja al cebollón mira para él para el cebichón ella es y calla y charroncito y hecho ya no va a meterle nada más bien ese es un es un truco de mi brother este es el limón que vamos a usar el día de hoy porque estamos aguja y no hay para el limón el primer limón y para el lomo y para el lomo la papita la papita yo prefiero esta papita de acá mira yo prefiero esta papita de acá para hacerle para freír no para freír ¿cómo se llama esa papa? mecuin no? mecuin mecuin dice acá eso yo uso para freír y para sancochar es esta de acá que dice yagaimo no? yagaimo ese es el cangue yo uso esto acá porque esto de acá va a ser para freír para el lomo saltado y este de acá para sancochar raro peee ajá perfecto estamos ahí con el chef Toshiro compare ¿cómo te olvidas de traer la lista de las cosas que vamos a comprar? puta si pe pero tú eres una eminencia peón tú estás en la cabeza está todo ja como te vas ya ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Aquí está! ¡Gracias por ver! 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 un poco caliente. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a agarrar un cubito de hielo. Es un plato que se come frío. Y esto también le baja un poco la acidez de limón, porque estamos usando limón 100%. Vamos a agarrar una escurrita aquí, nuestro escrito. Hoy día, nosotros lo vamos a hacer con choclito. Todo esto llega gracias al oficio de Takahashi Support. Takahashi Support. Ahí está apareciendo el número. Ya saben, quieren comprar a sus casas, denle una llamadita. Claro. Ahí, ahí, ahí. Quieren aprender a cocinar ceviche, denle una llamada también. También. Vamos a echarle un poco acá a los mariscos. Aquí están los mariscos. ¿Qué tal? Buenazo, buenazo, buenazo. Perfecto. ¿Qué le has echado? ¿Qué le has echado? Más aquí este limón. Un poquito de culantro. Ok. El culantro le da ese saborcito. El culantro nos acerca más a Perú. Siempre, siempre. Más a la casa. ¿Esto después hay que refrigerar? No, no, ya. Esto se come así nada más. ¿Sabes qué nos olvidamos de zancochar? El camote. El camote. Pero bueno, comeremos así. Con papas. ¿Qué le has echado ahorita? Apio. Apio, ¿no? Y la cebolla. La cebolla se echa de último. Sí, puede ser de último. Yo le prefiero echar de último. Para que no se marchite. Y acá viene. Un secretito. A ver, a ver, a ver. Uy, esto está bueno. Claro que esta, pues sí. Nos queda un poquito chiquita. Acá tenemos nuestro concentrado de leche de tigre. Todo lo que le comemos en el comienzo. Que ahí lo están viendo en imágenes. Cómo se ha preparado la leche de tigre. Vamos a agarrar algo mayor. Ahí está. Ya va agarrando otra pinta, eh. Ahora sí pueden traer su plato. Y vamos a darle una... Dale rafa. Servida. De la Encuentro... supuesto. Especialmente. Sí, está escaneuído. Estánumméticos... Gracias por ver el video. Bueno amigos, acabamos de terminar la preparación del ceviche. Ya han visto ahí en imágenes todo el trabajo que se ha tomado nuestro amigo Toshiro. Y pues ahora vamos a degustar un poco de este sabroso ceviche que nos ha preparado el día de hoy. Tenemos tres platos, el ceviche, la papa, la guantaina y el lomo saltado que va a ir de plato de fondo, va a ir de último. Ahí seguramente lo van a estar viendo en imágenes, yo voy a probar un poco. El ceviche tiene bastante leche de tigre, la verdad voy a tener que tener cuidado el día de hoy. En la noche, en la noche, porque si no, hacen dos seguidos. La puedo embocar y voy a salir endeudado después. La vamos a probar. A ver, un, dos, tres. Qué tal? Guau, me estoy chupando el día de hoy. Un recontra bravazo. Muy recomendado. Muy recomendado. Muy recomendado. Sí. Muy rico, de verdad. Prueba de leche tigre. Un punto de leche tigre. Si te das cuenta, no es tan ni muy picante. Tiene ese gustito del ají limo, no? Le puedes sentir el sabor del ají limo sin necesidad de que esté, guau, picante, picantísimo. Está bien rico, está bien rico. Muy recomendada, de verdad, gente. Ahora vamos a pasar a la papa de la guancaina, ok? Ahí está, ahí está. Ok, ahí va, amigos. De corazón, de corazón. Ahí está, vamos a probar. Buenazo. Buenazo, buenazo, buenazo. Tú sí, yo te voy a dejar listos restaurantes, tío. Ya me lo han dicho. No, déjame seguir. Eso me gusta, por ejemplo. Está bien. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Pero después, poderme cocinar, de repente, o sea, de repente, no me gusta entrar dentro de la cocina, cocinar, porque estar corriendo que uno pide esto, el otro pide esto, ah, ni. Tal vez es solo que no me gusta. O le tengo miedo a eso, de verdad. Pero, por ejemplo, mi esposa cocina el día. Mi esposa cocina todos los días, no? En las ocasiones especiales, tú mismo. Por ejemplo. Pero hay platos, por ejemplo, que a mí no me salen, por ejemplo. A mí no me sale arroz con pollo. Entonces, mi esposa le hace arroz con pollo, por ejemplo. Perfecto. Hay comidas y comidas, no? Entonces, yo creo que para abrir un restaurante tienes que estudiar. Bueno, sí. Tienes que estudiar y saber. La presentación también es importante. La presentación, exactamente, no? Sí, sí, sí. No solamente el sabor, sino tu ventas por los ojos, no? Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que por eso no lo hago. Perfecto, amigo. Esto ha sido el Papa de la Huancaina. La Papa de la Huancaina. La Papa de la Huancaina. Porque el lomo saltado, como su mismo nombre lo llama, se llama lomo saltado. Debería ser salteado, no? Porque tienes que saltear el lomo. Tienes que tener fuego. Y, lastimosamente, estamos ahorita en una casa en la que la cocina es eléctrica. Entonces, no ayuda eso, no? No, no va a haber tanta... No va a haber flama, no? Entonces, pero vamos a hacer el mayor esfuerzo que se pueda, no? Claro, claro, claro. Perfecto, amigos. Ahí les estaba mostrando el plato de fondo, el lomo saltado. Bueno, amigos, soy Ricardo de Cholo Ponha. Muchas gracias por ver, suscribirse y comentar. El día de hoy hemos tenido un video blog, así, aprendiendo a hacer un ceviche aquí en Japón. Y ya nos ha caído de Yapa también una Papa de la Huancaina y un gran lomo saltado que hasta ahora pasa. Gracias, de verdad, Toshiro, por haberte molestado. Cuando quieras, cuando quieras. Sé que hay como una hora de manejar todavía. De viaje para manejar eso. Sí, estás ya quedado medio sazonado. Sí, ya estás asonado. Ya estás con sueño, ya. Ja, 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 ja. Bien. Muchas gracias a toda la gente. Si te ha gustado este video, te invitaría a que le des un like. Y a que te suscribas a mis redes sociales. Soy Ricardo Valdivia, el Cholo Ponha. Y también las redes sociales de Toshiro van a quedar aquí abajo para mayor información. Ok? No sé. ¿Algo que quieras agregar, Toshiro? No, nada más. De mi like al canal. Nada más. Bueno, amigos, nos vemos. Muchas gracias por ver. Chao. 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 Can't wait forever For you to take your time I can't afford to take a float tonight Wanna talk about the weather and the mood is Our first kiss Not gonna force you